Hora de Cambio Amigos de Hora de Cambio, esta vez estamos en comunicación con Luis Yumpo Chapoñán, director del periódico La Noticia Renovada, y él nos hará un análisis de lo que ha sucedido ayer con el voto de confianza. Luis Yumpo, buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Un saludo para los amigos y los seguidores de Hora de Cambio, un programa que poco a poco va agarrando ya sintonía en el ámbito de la ciudadanía y sobre todo la manera como ustedes vienen identificándose con la realidad del país, ¿no? Lucho, a pesar de que ayer se ha logrado el voto de confianza de parte del Ejecutivo y se lo ha concedido, ¿no?, el Congreso, la ciudadanía todavía es un poco escéptica a estos, digamos, esas promesas que ha dado el primer Adelancín. ¿Cuál es tu lectura sobre esto? Bueno, lamentablemente, pues, este gobierno ya no tiene una trascendencia como para que continúe en el cargo de la señora Dina Boluarte, así mismo los ministros, toda vez puede que este Congreso, que tiene un alto grado de no aceptación por parte de la población, lo acredita todo, ¿no? No puede ser posible que un Congreso que no tiene la aceptación del pueblo le pueda dar el voto de confianza al señor Adrián Zen, un premier que verdaderamente viene tomando, no le viene tomando el pulso al país, pese a la experiencia que él tiene ya de haber sido gobierno, recordemos, puede, que el señor Adrián Zen viene del gobierno de Iván Tumala y, sin embargo, pues, hasta el momento todavía no tiene esa hidalguía de poder reconocer que verdaderamente este gobierno no le da la satisfacción, ni mucho menos, lo que verdaderamente el pueblo peruano viene esperando, ¿no? Estamos ahorita en un caos en Seguridad Ciudadana, tenemos un caos pese a que ya nos ha tocado la COVID y el Ministerio de Salud debió haber tomado las precauciones o las prevenciones en caso de que existiera otro virus. Hoy día estamos con el dengue, que prácticamente tenemos un ministro que ha sido el día de ayer reconocido por el Congreso de la República, conjuntamente con todo el gabinete, y, sin embargo, pues, el ministro sale a diferentes medios de comunicación a señalar que todo ya está controlado, que no va a aumentar más el dengue, sin embargo, en Lima Norte, en Comas, es el número uno en infecciones contra el dengue. Con respecto a proyectos y obras que se vienen realizando, hay más de 50 proyectos, grandes proyectos, a nivel de todo el país, que ni el ex-premier Otárola ha podido destrabar, menos será, pues, este señor Adrián Sen, en complicidad, pues, con este Congreso que verdaderamente, pues, no le trae ninguna satisfacción al pueblo peruano. Lucho, desde tu punto de vista, desde tu análisis periodístico, ¿tú le ves una solución al cambio de, digamos, de mis ministros? La verdad es que es más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, Otárola también le dieron el voto de confianza y a los días no supo qué hacer, no salía a la prensa a informar qué es lo que verdaderamente estaba pasando. Hoy día el gobierno de la señora Dina Boluarte es una vergüenza para el mundo, empezando no por algún ministro, no por algún político, sino por ella misma. El mundo, la prensa del mundo, viene informando la manera como ha sido, pues, la señora Dina Boluarte, su casa, este, intervenida por el Poder Judicial, porque esta es una orden del Poder Judicial, es una orden del Ministerio Público y la policía que ha tenido que acatarlo, que verdaderamente el Poder Judicial le informa, ¿no? Le ordena. Entonces, la señora Dina Boluarte, como Presidenta de la República, prácticamente nos viene dejando mal en el mundo y a ello se suma de que el Presidente de El Salvador, Naví Bukele, acaba de emitir hace unas horas un pronunciamiento dando cuenta, pues, la manera como el Perú, pese a las reservas que tiene, pese a ser un país rico, viene pasando por momentos muy difíciles, tomando en cuenta, pues, el alto índice de personas que verdaderamente son vulnerables, el sueldo mínimo de los trabajadores es un sueldo mínimo de hambre, mientras que los congresistas, que son los que dan el voto de confianza a este gabinete, a Adrián Céu, prácticamente tienen sueldos, pues, verdaderamente envidiables, ¿no? sobre todo los jubilados que en este momento están pasando penurias también con sus sueldos, que cobran entre 300 soles, 500 soles y otros cobran 600 soles, que verdaderamente es sueldos irrisorios, que hasta el momento ningún gobierno, ningún gobierno ha podido, pues, paliar este sueldo, tanto del sueldo mínimo vital como de los jubilados, que verdaderamente vienen pasando penurias, porque no tenemos un gobierno estable, no tenemos un gobierno que verdaderamente se dedique a trabajar en favor del país y solamente están buscando como pájaros fruteros qué es lo que les conviene a ellos y no lo que les conviene al país. Tú lo has dicho, Lucho, realmente se ha mellado la imagen internacional de este gobierno y esto se une a la sospecha de un desbalance patrimonial en el caso de los relojes Rolex y la declaración que no ha hecho la presidenta Boluarte, de las joyas y que esto supera una suma, digamos, enorme. Ahora, la presidenta mañana se presenta ante la fiscalía, el ministerio público, ¿cuál es tu expectativa? ¿qué es lo que va a declarar ella? O tiene algo que añadir a todos estos desbalances que se está sospechando que tiene. Bueno, la señora Dina Boluarte, presidente de la República, desde el primer momento que ella, su nombre, fue manoseado, digámoslo así, porque verdaderamente todo el mundo tomó las redes sociales, los medios de comunicación y todo el mundo se ocupó de la señora Dina Boluarte por el tema de los relojes Rolex, luego el desbalance patrimonial y una serie de temas que han venido saliendo, no solamente por parte de ella, sino por parte de sus familiares, su hermano, yo creo que verdaderamente ella no va a ser una mea culpa si no va a dar supuestos con respecto a lo que viene sucediendo con estas graves denuncias que le vienen a ella que ella tiene que responder, ¿no? No le ha respondido al país, no le ha respondido al país, Carlos hace unos días que ella dio su mensaje a la nación, ahí debió aclararle al país, señores, con respecto a los relojes errores pero sin embargo ella señaló que no, que por recomendación de su abogado cuando el abogado es el que tiene que ser más transparente que la presidenta y decir, señora presidenta, infórmele al país en un mensaje a la nación que es lo que está sucediendo y lo mismo que ella está declarando en el mensaje a la nación lo dice en la fiscalía porque no tiene nada que ocultar pero sin embargo la señora Dina Boluarte mañana en la diligencia que va a tener en la fiscalía no hay nada que decir con respecto pues a que ella va a decir la verdad, ¿no? Lucho, finalmente digamos, bajo estas circunstancias, ¿no? de lo que está sucediendo totalmente que el país se hemos amellado su imagen ¿tú crees que ya es viable digamos un adelanto de elecciones, ¿no? Porque ya la situación lo merita. Por supuesto que ya la señora Dina Boluarte debió haber renunciado desde el primer momento que ella no sabía responder por respecto a los roles porque ella dijo que era una joya que ella lo había obtenido durante tiempo que ella se sospechaba que ella lo habría comprado pero lamentablemente pues la señora no sabe qué cosa decir no sabe qué cosa inventar y que verdaderamente pues ha traído mucho perjuicio al país pese de que nuestro país en este momento está que se juega la vida diaria con miles de personas que han sido fallecidas por la delincuencia por el sicariato y las autoridades no toman cartas en el asunto los gobiernos en este caso locales los alcaldes distritales provinciales y los gobiernos regionales prácticamente utilizan el dinero para otros fines más no para el desarrollo y el progreso del país menos para darle solución a los graves problemas que tiene el país como dije al inicio en salud los problemas se vienen más difíciles en los próximos días toda vez que tenemos un ministro de salud que no está dando la talla ni mucho menos el gabinete que acaba de ser reconocido o apoyado por este congreso espurio del congreso de la república así es Lucho realmente agradecemos tu participación en esta entrevista y bueno ya más adelante te convocaremos para ver otros temas ya importantes de lo que sucede en este gobierno muchas gracias Lucho muchas gracias y buenas tardes Carlos hora de cambio